Se va a ir del fútbol argentino en un par de meses este jugador de los más elegantes que tiene el fútbol argentino de los que mejor maneja la pelota de los que más se ha transformado en los últimos años a mí cuando voy a comentar partidos de Vélez en general me gusta comentar a Vélez por su propuesta pero siempre espero que Gastón Jiménez me dé algo diferente Sí, a más lo debe haber agarrado de sorpresa a Vélez que pierde ya varios jugadores, ¿no? Ahora lo vamos a ver, creo Sí, Domínguez Pero este sobre todo, viste que a veces se va corriendo el rumor se va diciendo, hay una propuesta A Gastón Jiménez quizás venía de hace tiempo creo que se va a dejar al final de la Superliga, ¿no? Sí, 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 termina la temporada Se va al Chicago Fire de la MLS Claro, bueno, otro gesto económico, ¿no? que perjudica a los equipos No a Gastón Jiménez, al revés Bárbaro que pueda aprovechar un fútbol mejor Otra vez hay un doble análisis El poderío deportivo no hace falta ni comparar a Vélez con el Chicago Fire y el poderío económico que va por otro carril ¿30 años? 30 años, Gastón Jiménez, sí Pero yo insisto con esto y comparto esta idea para que la desarrollemos juntos ¿Se acuerdan, no? De aquel Gastón Jiménez de Estudiantes o de Godoy Cruz Sí Era otro jugador Sí, no, no, totalmente era otro jugador Hay entrenadores que te agregan cosas en tu carrera Yo siempre hablaba de Menotti No debe haber sido el único Y es el trabajo del entrenador Exacto Potenciarte En la vida de Gastón Jiménez Debe haber habido varios Pero Heinze Antes de Heinze y después de Heinze Le dio un upgrade Un salto de calidad A todos nos sucedió Bueno, la verdadera acción del entrenador es justamente esa Potenciar al jugador Pero no potenciar al que recién llega a primera Sino al que viene jugando, ¿no? Bueno, convocado en algún momento a la selección argentina de Scaloni Que si bien convocó como a más de 80 jugadores Gastón Jiménez estuvo en una de esas listas Y se va al nuevo destino del fútbol argentino Pitti Martínez, Filgal, Pavón, Barco El nuevo destino verdaderamente para el fútbol mundial Porque Estados Unidos antes No, bueno, pero Claro, no, no, pero digo Los brasileños no se van a la MLS Se siguen a Europa No, no, sí No, no creas, ¿eh? No te enterás Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado No, no, pero está bien lo que dijiste Porque nosotros lo hemos tratado acá también Es más fácil hoy al jugador argentino Tener como mercado el mexicano O el mercado americano Que el europeo Porque el europeo No llega a los equipos grandes Ya el jugador argentino Por lo menos por ahora Siempre tenemos excepciones, ¿no? Si vos agarras a Lautaro Martínez Es una excepción Claro, pero yo que esperaba Pero se fue a los 21, además Claro, es una excepción Estón Jiménez es un muy buen futbolista Pero a los 30 años Este nuevo mercado americano Que apareció Quizás todavía Futbolísticamente no es tan brillante Pero sí empezó a ser mucho más competitivo Es como dijiste vos, Nacho Hay unos nombres Hay muchísimos nombres Que no solo van a jugar a Estados Unidos Sino que se quedan Que no es que vuelven No es que van dos años y vuelven Hay jugadores que han ido de entrada Han sido figuras allá Y se han quedado allá Ahora volvió Piatti a San Lorenzo Pero ¿cuántos años pasaron? Y seis Seis años se quedó O sea, cuando vos vas a un mercado Que no es tan bueno Pero vos vas por el tema económico Y es entendible Bueno, te quedás tanto tiempo Empieza a ser mucho más competitivo Quizás no con la historia del mundo Del fútbol argentino Ni del fútbol brasileño Ni te digo del fútbol europeo Obvio Pero sí empezó a ser competitivo Pero además A nosotros nos gusta ver al jugador Pero también es nuestra obligación Pensar en la persona Que está detrás del jugador de fútbol Tiene 30 años Gastón Jiménez Le corresponde Por su calidad de jugador Mirá lo que te voy a decir Por su calidad de jugador Aunque va a un fútbol Más deprimido que el argentino Le corresponde ir a un lugar En donde pueda hacer Esa diferencia económica Hasta ahora no hizo en ningún lado Igual ahora estamos viendo Lo que va apareciendo Vélez Sí, bueno Y la lista Es grosa Del Vélez original Digamos de Geinze Tiene mucho Tiene a Leandro Fernández Que volvió independiente Tiene a Nico Domínguez Que para mí es La ausencia más difícil De resolver Y cómo no Sí, sí Cómo no para lo que representaba Para Vélez Tipo que te llegaba Por sorpresa Con mucha movilidad Mucha Mucho ataque a los espacios vacíos Que es lo que le gusta a Geinze Para llegar al gol De esta manera También pasa esto Vos creás un modelo Exitoso Y eso en algún punto Se te termina transformando En un boomerang Sí, obvio Bueno, hay un jugador Ahora que hay que ver Digamos cuando debute En la Superliga Hace un montón Que no lo vemos Que es Enrique Álvarez Buscando jugadores Con los cuales quizás Geinze puede llegar A reemplazar Esta sangría También Roberto Hubo partidos Que no jugó Seguramente Se va a volver a sentar O sea, material parece Lo que pasa es que Todos los modelos En el fútbol Tenés que tener Determinadas características Para estar en ese modelo Y se basa En la característica Individual de cada jugador Más allá Después que es el que Conforma el modelo general Y el equipo Por supuesto Pero si no tenés La materia prima Y acá se le está yendo Mucha materia prima Que si va a encontrar Reemplazantes Bueno, es lo que va a estar Intentando hacer Justamente Geinze Lo que pasa es que También hay algo que es verdad Son jugadores muy importantes Exacto El sello distintivo De Geinze Es el funcionamiento Colectivo Pero el brillo Que le da la jerarquía Al funcionamiento colectivo Es la impronta De los jugadores No, pero seguro Seguro Igual no se va ahora Si alguien acaba De enganchar recién Que juega el fin de semana Se va después De que termine De que termine la temporada No, y además Está bueno que Vélez Lo pueda disfrutar Los partidos que quedan Sí, menos mal Que dentro de todo Llega hasta el final De la temporada Bueno, acá también Fernando Gago Que se volvió a lesionar O sea, va perdiendo Un montón de jugadores Que vos cuando empezás A El torneo Vos te basás En una idea Más allá de que Faltaban ahora 6 fechas Y que Vélez No sé si no estuvo A la altura No pudo volverse A meter de la misma manera Pero encima Bueno, vas perdiendo Jugadores Es más complicado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!